Hay un momento para que ustedes hagan una exposición. Este gobierno va a quedar en la historia como el mejor gobierno en contra de los trabajadores. Por eso la necesidad desde el Frente Sindical, el Partido Justicialista, que yo soy vicepresidente del Segundo, con los movimientos sociales, de armar un gran frente para confrontar a través de las urnas y a los trabajadores portales que hemos tenido que estar llevando a la exclusión a los Estados Unidos.